Pa' disfrutar porque la vida es corta y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No te cohibas vaciligosa, recuerda baby que eres hermosa Tú vales mucho, no eres poca cosa y que se muera toda la envidiosa Y si se fue, se lo perdió, se le hizo tal de... El sol sí es amor en la Navidad, ya va floreciendo los caminos de la paz Navidad, Navidad, super Navidad, es de paz, es de amor, es felicidad Navidad, Navidad, super Navidad, es de paz, es de amor, es felicidad Y a los reyes van a los bosques a buscar No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Romando se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, que yo le aseguro que de una se elegí Y vamos donde tú quieras, al final, claro, vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer Tú eres como Netflix, tienen que mirar Si te subes mi historia, tú te vas a virar El culo ha hecho, pero el movimiento es natural Este perro es como Crefi, te pone a sudar Algarete, bien Algarete Julo pa' atrás, vamos a ver si le metes Algarete, bien Algarete Julo pa' atrás, vamos a ver si le metes So sorry, tú eres necesari Si no mueves el culo, aquí no hay party Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya ni me llamas pa' bellackear Ese era tu ritual, caranel y cal Yo era loco con comerte y oírte gritar La verdad es de mi parte El perra que adentro de ti y a mí nos va a matar la bellaquera Tú mi locura baby Más a las horas y más me pido y más Más se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando nacemos en la cura Hasta que te llegue el Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Ya aquí es mi departamento, en Durán Miren que linda vista que tengo Una perla que pasa de que es digna Los envidiosos dirán la perla que pasa de que es digna Los envidiosos dirán la perla que pasa de que es digna Los envidiosos dirán que es Dubái Así son